¿Quién está grabando? Ahí está, ahí está ¿Para Facebook? ¿O no me gusta yo? ¡Ey! ¡Chupetales! ¡Chupetales! ¡Ey! ¡Ya la voy a ir! ¡Chupetales! ¡Chupetales! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No va a ser novedades! ¡No va a ser novedades! ¡Buenación! Bonitos jueguen ¡Se va! ¡Qué va! ¡No! ¡No va a vencer! ¡No es que da! ¡Encuéntrame en bodegas y farmacias autorizadas! ¡Rapios, Jack! ¡Más de 150 mil... ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con cebolla, también! ¿Hazla no me la más? ¡Sí, me hiciste por la novela! ¡¿Qué haces? ¡No se entiende! ¿Qué? Una pera está chévere. ¿Qué? ¿Cómo sea? Eh, Pepe, ¿qué? ¿Está ahí hasta la ventana acá, no? Sí, lo cierren. Cuidado, lo cuido. Cabello tan saludable que...